Estefanía Brancher, estudiante avanzada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, recibió un subsidio y puso en marcha un emprendimiento para el cultivo de plantas a través de una técnica denominada hidroponia. Está aquí compartiendo con nosotros, ha venido acompañada de parte de su equipo. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Nicolás Brancher, su hermano, quien también forma parte del equipo, nos acompaña también. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se logra este financiamiento? Nosotros habíamos empezado hace tiempo ya a ver cómo podemos producir de una forma más sustentable, lograr un cultivo también de mayor calidad, que sea más saludable que el cultivo tradicional. Empezamos a hacer cursos el año pasado en Córdoba, tomamos un curso de una empresa llamada Ponyo y este año nos enteramos del Emprendium. Tenemos un amigo que el año pasado lo ganó, entonces empezamos a preparar todos los papeles, todo lo que hay que informar, qué se va a hacer con ese dinero, ¿no es cierto? Que si va a combinar las dos técnicas, la hidroponia con la domótica. Entonces lo presentamos a comienzos de este año, si no me equivoco. Y en septiembre nos confirmaron que año ha salido seleccionado entre los 200 y pico de proyectos que se presentaron. Qué gran logro, ¿no? Esta es la tercera convocatoria en el tipo de Emprendium, ¿no? Que busca justamente solventar propuestas como las de ustedes, iniciativas innovadoras. ¿Qué es la hidroponia? A ver, contanos. Bueno, quizá nosotros logramos entrar dentro del Emprendium vinculando esto, la domótica con la hidroponia, ¿por qué? La hidroponia es el cultivo de vegetales sin suelo. ¿Qué significa eso? Que se puede utilizar distintos medios para que las plantas crezcan, por ejemplo. Se las puede poner sobre distintas estructuras, que suelen ser cañerías de PVC. Si no, puede estar sobre balsas flotantes, donde la planta está todo el tiempo dentro del agua. Si no, puede estar en distintos sustratos inertes, ya sea arena, vermiculita, perlita, que no le aporta ningún tipo de nutriente. Y todos los nutrientes que uno le va a dar a la planta, vienen de la mano de una solución que se prepara, ¿no es cierto? Que es agua con distintos nutrientes apartes. Y eso a través de un sistema de bombas, areadores, permite que esa solución llegue a las raíces de las plantas. Y de esa forma, lograr una planta con, como decía Estefi, mejor calidad, porque no sufre ningún tipo de deficiencia de nutrientes. Entonces, se logra una planta con mayor durabilidad, una planta con una textura, un sabor, un color distinto. Estamos viéndolo en imagen, en este momento, esto que estás diciendo, justamente. Bien, y por otro lado, entra la domótica, que la domótica está relacionada con la automatización de procesos e incorporación de tecnologías que permitan eficientizar recursos, hacer más fácil el trabajo del operario, del trabajador, porque muchas cosas se manejan de manera automática, entonces, y permite mantener un control de proceso mucho más eficiente. Por ejemplo, nosotros dentro del invernadero, la idea es que la temperatura se maneje de manera autónoma, ¿no es cierto? Con unos extractores y controladores de temperatura que permiten que, ante un exceso de temperatura, se prenden esos extractores y permite bajar la temperatura dentro del invernadero. Lo que es el riego es de manera automática, con temporizadores y bombas individuales. Bueno, es vincular y apuntar hacia lo que va al futuro, que por un lado, proteger el medio ambiente de la mano de la tecnología, porque sabemos que es lo que se viene, a productos más sustentables y que no, bajo ningún punto de vista, afecten la salud, ni en el presente ni en el futuro. Por eso se utilizan todos productos ecológicos, en lo que es la prevención de plagas. Entonces, bueno, uno no solo compra salud, sino que además, en esa planta, en esa, nosotros la idea es producir rúcula, lechuga y albahaca. En esa planta que uno compra, está protegiendo el medio ambiente, está cuidando su salud y está logrando no solo un beneficio para la salud del medio ambiente, sino que además, la planta que uno va a comprar, como se vende con la raíz, dura muchísimo más. Entonces, prácticamente no tiene que desperdiciar ninguna hoja y se puede comer la planta en su totalidad, que muchas veces con la rúcula, por ahí, suele pasar que dura muy poquito. Entonces, la tiene que comprar y consumirla. Bueno, la rúcula obtenida a través de hidroponía, dura muchísimo más en el heladero. Esto que contás, Nico, pone sobre la mesa la relevancia que tiene el trabajo interdisciplinario que proponen ustedes. Porque, bueno, en tu caso en particular, Nico, vos sos ingeniero industrial, recibido de la UTN de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, y en el caso tuyo, Estefanía, vos sos estudiante avanzada, ya prácticamente recibiéndote de ingeniera química. Y, bueno, justamente lo que están proponiendo es aunar los criterios de ambas disciplinas. ¿Cómo se logra esto? Así es. A mí la base mía en química me ayudó mucho para toda la parte nutricional de la planta, en cómo trabajar con las sales y la proporción de los minerales. Y Nicolás tiene mucho más una base más fuerte en toda la parte económica y logística que nosotros no la tenemos. Entonces, yo voy aprendiendo constantemente de él en toda la cuestión más del manejo también de la tecnología. Él tiene una base más fuerte en toda la parte de innovación tecnológica y él aprende más de mí toda la parte química o biológica en cuanto a los nutrientes, a la planta, a los microorganismos. ¿No es cierto? Porque el hecho de la planta no estar en contacto con el suelo también se evita esto, la contaminación con microorganismos, el control también mayor de las plagas. Entonces, en conjunto vamos aprendiendo uno del otro de lo que hemos aprendido de cada universidad. Claro. ¿Hay otro tipo de cultivo, además del de hoja verde, que se pueda llevar adelante con estas técnicas? Sí. Lo más fácil para iniciar en hidroponia es cultivo de hoja porque se trabaja con la misma solución nutritiva durante todo el proceso. Si uno después quiere, por ejemplo, producir frutilla, ¿qué es lo que pasa? Tiene que, durante la primera etapa de la planta, darle una nutrición que favorezca el crecimiento vegetativo, que en la planta ha contacto fuerte, con hojas grandes, y luego, al momento de la floración, aportar nutrientes que sean fundamentales para el fruto. Entonces, ya lleva un gradito más de complejidad. Entonces dijimos, bueno, dominemos primero cultivo de hoja. En frutillas hacen cosas increíbles en hidroponia. Entonces, bueno, hay mucho para hacer, tomate, hay muchas variedades y cosas que se pueden hacer, pero bueno, vamos a arrancar con lo más simple, lograr una buena calidad en esos tres cultivos. Y luego, una vez que dominemos eso, iremos probando nuevas cosas seguro en el futuro. De hecho, la hidroponia es un cultivo que se está desarrollando con grandes éxitos ya en numerosos países. En Chile hace varios años que se ha lanzado y sé, conozco gente con emprendimientos y trabajo conjunto, trabajo de gestión con países árabes, que justamente no tienen las condiciones propicias en cuanto al suelo, porque es infértil, y entonces la hidroponia es una buena experiencia, ¿no? Exacto, porque además con la hidroponia uno usa mucho menos agua, uso casi un 80% menos de agua que con un cultivo tradicional, porque es un circuito cerrado. Entonces todo el agua que se use, únicamente o se va a la planta o se evapora. Entonces no tenés una pérdida de agua en el suelo. Pero también es que los lugares que tienen escasez de agua empiezan a pensar en estas nuevas tecnologías. Además, la cantidad de terreno que se necesita para hidroponia es menor que en un cultivo tradicional y la planta crece más rápido. Entonces, desde un montón de puntos de vista es mejor. Nada más que también requiere, así como es mejor, mayor control. O sea, todo uno tiene que tener más conocimiento en cuanto a los nutrientes que le ponen a la planta, porque una escasez de nutrientes repercute en cómo está la hoja. Entonces tiene que tener mayor conocimiento por ahí de los compuestos, pero se logra una producción más rápida, una mejor planta, porque no compite por nutrientes y el uso del agua se restringe en una gran medida, que es a lo que tiene que apuntar el mundo, más que nada porque ya no podemos dejar de lado la parte ambiental, ¿no? Creemos que el hombre si sigue la producción, ¿no es cierto? Si dejamos de tener en cuenta la parte ambiental, en un momento el planeta no va a aguantar más. Entonces ya hoy es fundamental en pensar en una producción de buena calidad, pero principalmente que no dañemos. Es fundamental lo que estás marcando. ¿Hay producciones en pequeña y gran escala? ¿Se puede hacer, por ejemplo, como un cultivo de casa, hogareño, de departamento esto? Sí, sin duda. Se puede hacer, no es algo costoso. Y es una de las proyecciones también dentro de lo que es hoja viva, largar un kit que permita a uno en su casa tener una producción de aromáticas, de lechuga, albahaca, tomate, con un sistema simple, no muy caro, y lo único que hace es tener una bombita chiquita, que esa bombita toma de un depósito donde tiene el reservorio de la solución nutritiva y la hace recircular por la cañería donde están cada una de las plantas. Y por ahí quizás como hoja viva lo que podríamos hacer es aportarle al cliente, bueno, porque directamente la solución ya preelaborada, entonces lo único que tiene que hacer es mezclarla con el agua, prepararla en el depósito, y una vez que él ya tiene el kit y quiere seguir produciendo, lo único que tendría que hacer es renovar la solución y comprar los plantines o sus propias semillas y producir en su casa sin ningún problema. Hoja viva es el nombre del proyecto. Que bueno, que por lo que veo han pensado en todos los detalles. ¿Cuál es el subsidio que han recibido? Se puede contar esto, ¿no? Sí, 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 el subsidio que recibimos es de la Emprendium del Gobierno de Córdoba, que apoya justamente todas las innovaciones tecnológicas, la verdad que es un apoyo muy grande porque apoya 50 proyectos, entonces realmente es agradecer al Gobierno de Córdoba y un subsidio de 200 mil pesos, que a nosotros nos sirve para poder arrancar, si no es mucho más complejo, pero porque la inversión inicial en hidroponía a gran escala es mayor que en un cultivo tradicional. Sí o sí necesitábamos de un apoyo económico. Nico, vos decías que, bueno, tiene su costo, aunque no es elevado, pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Si uno quisiera realizar un emprendimiento personal, privado, ¿qué recursos necesita? ¿Para armar un pequeño invernadero y comenzar en hidroponía? Sí. Y, por ejemplo, tenemos que estar hablando de... Nosotros con esos 200 mil pesos pudimos armar un invernadero que tiene casi 90 metros cuadrados, que nos va a permitir producir aproximadamente unas 3 mil plantas por mes. Y nosotros, a su vez, de esos 200 mil, vamos a tener que invertir quizás unos 50 o 100 mil más para terminar de darle esa vuelta de rosca que queremos lograr con la automatización, que no es 100% necesario. Eso es como para darle un plus de por ahí poder controlar ciertos parámetros quizás de nuestras casas, poder ver la temperatura del invernadero, el encendido de las bombas, con algunas cámaras revisar que todo esté en correcto funcionamiento, que es un plus extra para tener una mayor seguridad y asegurar la calidad del cultivo. Pero ese número ya te permite arrancar, iniciar en hidroponía y tener un buen volumen como para de a poco ir creciendo y lograr que la actividad sea rentable y ser una actividad más de negocio. Pero es algo muy nuevo que quizás tiene que empezar a tomar relevancia y bueno, obviamente uno no puede competir, uno no puede pensar que una lechuga hidropónica o una rúcula vale lo mismo o tiene que valer lo mismo que una lechuga tradicional porque son dos productos totalmente distintos. ¿No es cierto? Como decíamos, es de la calidad, durabilidad, salud. Uno está 100% seguro que lo que come no va a dañar bajo ningún punto de vista a su salud en el presente o en el futuro. La idea nuestra también es que no solo la verdura que se vende sino el envoltorio también sea ecológico. Entonces van a ir en unas bolsitas ecológicas biodegradables que en dos o tres meses se degradan. Entonces apuntar a vender un concepto, una idea y no solo un producto. A partir de esta circunstancia tiene que haber un antes y un después en la vida de ustedes, me imagino, ¿no? Algo determinante. ¿Se imaginaba en este presente? La verdad es que lo soñamos, soñamos trabajar en conjunto. No que saliera tan rápido quizás, pero sí soñamos con trabajar juntos. Nos llevamos muy bien y queríamos tener algo en conjunto, emprender en algo, ¿no? En tener algo propio y soñar con eso de poder verlo crecer cada día más lo que uno sueña o quiere tener. Bien. Bueno, gracias a ambos. Gracias Nicolás, gracias Estefanía. Un orgullo, un egresado de una universidad pública, una casi egresada de una universidad pública, un orgullo tener este nivel de profesionales. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.